Bueno, estamos acá en la ciudad deportiva, como ven, con Yasmani Copeyo, cubano que ha tenido muchísimo éxito en las carreras de vallas representando a Turquía y vamos a conversar un poco. Primeramente agradecer por la deferencia de haber accedido a esta entrevista para DeporCub. Y bueno, vamos a conocer un poco cómo valoras tu temporada, la temporada anterior donde quedaste quinto en el Mundial, con un tiempo que realmente marcaste en esa carrera el mejor de tu temporada. Sí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, el año pasado estuve un poco como que no estuve a gusto por lo que es la preparación. Estuve muy bien hasta que iba a empezar a correr en Shanghái, en la Liga del Diamante, y siete días antes tuve que hacer un ritmo de carrera y hacía mucho viento en la pista y me hizo una ruptura de dos grados, que me tuvo parado casi 48 días, específicamente parado completamente, estuve haciendo mucha rehabilitación y la pierna no mejoraba nada, tuve que viajar a Alemania a hacer algunas terapias extra porque el músculo lo quise hacer como que una recuperación activa y lo que el músculo llevaba descanso y lo que seguí dándole arriba de la herida y no cicatrizó nunca. Hasta que decidí descansar unos diez días más sin hacer nada y pude salir poco a poco. Incluso llegó después el mítin de San Francisco, no sé si cambiaron el nombre, que era Eugene antes. Y pude llegar a correr ahí 49-29, que era la primera. Incluso me volví a oler la pierna y tuve que volver a parar unos diez, quince días más y volver a salir poco a poco hasta que empecé a correr las ligas mías turcas en Turquía. Y pude volver a coger mi forma deportiva hasta que llegué a París, Diamante de París, y pude correr mis 48, que me costó el año pasado muchísimo después cinco carreras poder correr 48 otra vez. Que para mí normalmente lo hago en la segunda, tercera carrera al momento. ¿Tú se consideras que de alguna manera fue un éxito la temporada? Sí, para mí sí. ¿Tenían en cuenta los obstáculos por supuesto? Sí, aunque si te decía que si faltaban tres o cuatro carreras más después mundial, yo podía haber puesto a correr 47 otra vez porque me quedé con muchas ganas. Entonces, directamente como yo le regalé la carrera en la medalla de bronce a samba porque cuando venía en el grupo que yo estaba en la octava valla dije bueno ahora que yo empiezo a correr no tenía ningún tipo de ácido elástico ni nada, estaba muy bien. Y entonces voy a apretar desde aquí y apreté y me emocioné tanto que corté un poco los brazos y la décima valla me dio quince pasos, que yo normalmente corro catorce. Entonces, como empecé a hacer frecuencia, se me fue un poco el ritmo y dije bueno fallé. Incluso después llegué a terminar con 48-25 en la temporada que era mi mejor marca del año después de haber pasado por tanto desastre como se dice a los cubanos, ¿no? Pero bien y ahora vamos ahí. ¿Cuáles son los objetivos ya inmediatos digamos para el año olímpico y tal? Nada, intentar a la hora que todo es como digo estar sano que es lo que siempre me pasa a mí todos los años me pasa algo pero no es por culpa mía ni el entrenamiento ni nada. Cuando estoy muy bien no sé si son las emociones en el entrenamiento que empiezo a estar probando, probando, probando y entonces me pasa algo, ¿no? Y los objetivos son, claro, llegar a los Juegos Limpios e intentar no llegar con ninguna molestia que es lo digo, yo siempre estoy en el top 5 del mundo y siempre pasa, las vallas son muy traicioneras y conmigo siempre se cuenta al final. Yo te digo, yo tenía que haber dado una sorpresa en ese mundial ahora, pero... Bueno, pasó lo que pasó, no le he hecho culpa a nadie, yo entrené muy bien, incluso la preparación del año pasado fue perfecta, ahora está empezando muy bien, ahora llevo dos semanitas, incluso empezando hasta la tercera y estoy ya corriendo más fluido y esas cosas, así que vamos a ir bien. Yasmany, vamos a hacer un poquito de recuento en tanto a tu medalla de bronce olímpico en el 16 y por supuesto la plata mundial en el 17, ¿cómo tú ahora ya un poco más pausado, quizás estás más enfocado en objetivos superiores, recuerdas esas dos medallas que además te situaron, de alguna manera ya te ratificaron en la élite del mundo? ¿Cómo recuerdas a nivel de sensaciones? Sí, sensaciones para mí fue... cuando yo iba a ser campeón de Europa en África en 2016, ya mi cabeza cambió completamente, yo bueno, si ahora soy el mejor de Europa, solo me queda batir 3 o 4 mejores que hay en América y acabar con ese 5 o 6 que hay por ahí. Y yo decía que si no ha sido una medalla en la Olimpiada, iba a estar muy triste porque yo había preparado ese año muy bien, estuve prácticamente 8 meses entrenando solo, mi entrenador me hacía los planes directamente por internet, no sé dónde nos comunicábamos, mira esto es así, esto es asado, yo le mandaba los ritmos de carrera y me decía, estamos perfectos. Incluso no fui a los Juegos Olímpicos tampoco por un desacuerdo de mi federación, no, eso son cosas aparte, pero muy bien, al no irme entrenador también le debía mucho, ¿entiendes? Yo decía, estoy aquí solo, voy a correr por ti, por mí, por mi familia, que ahora es el momento, ¿entiendes? Y cuando yo crucé la meta esa que obtuve mi media olímpica, yo creo que mi etapa deportiva acaba de iniciar o ya terminar porque pensé, ya no quiero entrenar más ni nada, ya tengo una media olímpica, yo creo que es el top de un atleta. Y dije, pero bueno, no, después ahí emocionado, bueno, si ya cogí aquí, voy a hacer lo que más difícil se puede hacer, ¿no? Tener una Europa, una mundial y una olímpica, que era el trío que necesita, a veces desea muchos atletas en el mundo, como aquí correr, ganar un Panamericano o una medalla Panamericana, después salir a unos Juegos Olímpicos y un mundial y obtener las tres, ¿entiendes? Hay mucha gente que la tiene, pero para mí ese era un objetivo. Y estoy muy feliz, después viene Londres y estaba muy dispuesto también con una lesión, fui con una pierna, un poco que con venda y esas cosas se ven en mi carrera, que tengo una venda en la pierna también. Fui cogiendo confianza en la eliminatoria, después semifinales, finales, hasta que pude coger la plata mundial, que para mí se había oro también después de tantos problemas. Y es muy bonito eso de haber luchado tanto, tanto, y entonces ahora lo que me tocaba era, después de Doha y esas cosas, era ratificarlo, o ver a tomar una medalla, lo que sea, o estar en el top 5 o el top 10 del mundo. Y es lo que estoy haciendo, a pesar de que soy el mayor, ahora mismo soy el mayor del 4 vallas, ya no, todos los niños que están ahora 21, 19, 20 años, 22, yo soy el único que tiene 32, eso es como decir, es que más experiencia tiene y hay que contar conmigo. Y ahora se compora Geron Clemens, es el defensor de la medalla olímpica, entonces hablamos mucho, me decía, bueno, nosotros dos solo contra el mundo y vamos a ver que es muy amigo mío y entonces hablamos mucho, así que... Yasmán, digamos, tu salida de acá del equipo nacional, o bueno, el tiempo que estuviste se produce de alguna manera porque los resultados no satisfacían quizás planes o cuestiones que habían cifradas sobre ti. ¿Cómo afrontaste ese momento, esa decisión? Y bueno, y ahora en el tiempo, ¿cómo tú...? O sea, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué tan difícil fue asumir ese reto de, por supuesto, de probar suerte en otro lugar donde había un camino incierto? No, nada, yo cuando termino con el equipo nacional, bueno, termino directamente porque no quería terminar. Yo siempre que estuve en el equipo nacional tenía la sensación de que tenía que ser el uno o el dos de Cuba, si no iba a tener muchos problemas. Y entonces estaba en una etapa que estaba un compañero mío, Omar Cisnero, que era la sensación de cuatro vallas en ese momento, y yo iba a correr 47 dos veces y esas cosas, y 48 lo hacía cuando le daba la gana. Entonces él, para mí era un referente, ¿no? Tenía que estar siempre con él o dándole peleas o esas cosas porque un día me iban a... Y además era una etapa buena porque había una competencia real. Y había más nivel, ¿entiendes? Entonces... Para la comisión había un comisionado que era muy estricto como todo, es normal, en todas las federaciones siempre tiene que haber alguien que tiene que poner el mambo, entonces si hacía el mar y si no corre, tienes que terminar, ¿entiendes? Tienes un top de 49 algo, si no te vas. Incluso llegué a hacer el top que me pidieron, pero bueno, no les satisfací igual y era para ellos ya una parte de que vienen chicos jóvenes, para allá ya no te necesitamos, ¿no? Y dije, bueno, si es así yo intentaré entrenar por fuera, como... Seguir luchando como un lobo solo, solitario. Y me fui a entrenar a Marrero y hice mis cosas yo solo e incluso llegó el campeón nacional de Fortun y llegué a ser campeón nacional en 400 metros. ¿Entrenando solo? Entrenando solo. Y primer lugar también el Cuatro Bayas y el relevo de Ciudadana también, con unos niñetes, esas cosas, volví a coger oro. Quiere decir que me fui en el Fortun con tres medias de oro, entrenando por fuera solo. Incluso hubieron varios entrenadores que venían de misión, habían terminado su misión en Dominicano, no sé qué país era, y me decía, bueno, Hermani te incorpora con nosotros el año próximo. Y dije, profe, tengo algunos proyectos que si se me dan no estaré, pero bueno, si se acabe todo, yo soy cubano, ¿entiendes? Seguiré trabajando aquí y nos veremos a principio de temporada. Bueno, pasó lo que pasó, me fui a vivir a España, estuve allí unos años irregulares también, colecciones y esas cosas y nada. Bueno, me voy a trabajar en un club de Turquía, me casé por allá, decidieron hacerme turco y yo voy a aprovechar. Yo no sería solo si fuera turco, yo quería ser de Congo, de Haití, lo que sea. Necesitaba una nacionalidad para demostrar lo que tenía adentro, ¿entiendes? Y decir que se habían equivocado conmigo, que te digo, no le tengo rencor a nadie, cada cual en su momento. Sí, son, es como dice, vistas se fue, me veían mal, decía, este chico no tiene condiciones, no puede estar aquí. Bueno, digo, me fui y ya está, decidí entrenar yo solo y demostré. Y sigo demostrando hoy en día que yo tenía nivel, ¿entiendes? Algunos entrenadores decían, bueno, y Asmánico Pueyo, uno de los mejores atletas de 4 vallas que ha pasado por aquí, pero no se perió en entrenarlo y estando en el equipo, yo estando aquí, cuando me vieron fuera me decían, no, es que si lo echaron se acabó todo, entiendo. Y así fue, pude ratificar con mis resultados y después las medallas también, así que estoy feliz por eso. ¿Cómo le agradeces, digamos, a Turquía la oportunidad? Porque al final te ha dado la oportunidad de realizar esos sueños. Sí, para Turquía, para mí fue fenomenal, es que digo, yo pensé que yo vivía ahí de hace mucho tiempo, ya cuando llegué, los turcos han sido muy, muy, muy carismáticos conmigo, me tenía, incluso yo no tenía ni casa, y alguno me dijo, venga, o mira a mi casa y entrena aquí, y decía, es que no es posible, entiendes, yo no los conozco ninguno, no sabía el idioma tampoco, me dejaban en sus casas, las madres me alimentaban y decía, bueno, aquí es todo. Después el club me puso una casa donde vivir y, pero antes que todo, los turcos son muy buenas personas. Hay muchos conceptos malos de algunos, pero... Exactamente, te iba a decir, se cree que es un país muy difícil. Pero no son los turcos, son algunas regiones, como se dice, que son kurdos, que viven en una línea que tienen ellos allí y quieren ellos ser como los independientes de Barcelona y quieren independizar, si quieren ser ellos y así. Hay que luchar contra esas cosas, pero bueno, cada igual en su política, yo me enfoco en lo que es el deporte y mi familia y ya de ahí no quiero ver nada y le digo a mi esposa que no me cuente las cosas malas tampoco. Es que hay cosas malas en el mundo entero. Y entonces uno dice, no, que si esto, que si Turquía, Turquía no, tú enciende la televisión y hay un tirote en Nueva York, hay un tirote en no sé dónde. Hay problemas en el mundo entero, pero solo es como yo, si tú no estás en el sitio, ese día la cosa sucede, ¿entienden? Yo siempre soy muy casero, yo soy muy, no me gusta la fiesta ni me gusta nada, siempre siento, por eso es lo que digo, tengo un punto a mi favor, por eso creo que tengo todo lo que tengo por la disciplina, ¿no? Eso te iba a preguntar, estando, o sea, has tenido experiencia en varios sistemas de entrenamiento, estuviste acá, te enfrentaste, digamos, a una dinámica en España que a nivel del club también es un poco exigente y ahora has tenido la oportunidad de representar a Turquía y has hablado muchas veces de la palabra solo. ¿Cuánto significa, digamos, cuánto ha cambiado, cuánto cambió tu mentalidad en todo este tránsito que te ha, este camino que te ha deparado la vida? Sí, es como decía, yo he entrenado solo, incluso me han puesto compañeros de equipo y no lo sobrellevo, no sé si es que está en mi conciencia de que yo debo estar solo desde que empecé el 2014 a entrenar con mi entrenador, he intentado venir varios atletas y no los aguanto, ¿no? El ritmo, esas cosas, tú los ves muy rápido, si no los ves muy lento, entonces yo digo, no, no me adapto. Yo tengo una compañera, no sé si la conocen, Yadilei Pedroso. Sí. Es mi compañera, mi hermana, entrenamos desde los 12 años, muy pequeñitos venimos juntos, después ya se fue a Italia, ya me fui a España, incluso ella me decía, ven te a entrenar con mi entrenador, ven te a entrenar con mi entrenador, tranquilo, tenía fe en el entrenador cubano que tenía, ¿no? Que tampoco lo hizo mal, solamente que mi entrenador en España tenía muchos, como se dice, proyectos y cosas que tenía que realizar con niños y escuelas y becas. Claro, no podía enfocarse directamente. Y eso, entonces estaba, llegaba muy temprano, si no muy tarde, entonces... ¿Este fue el entrenador tuyo desde el junio? Desde mi pequeño, que me, incluso crecí aquí, de 12 años, vio entrenando aquí con él, después se fue a España, me intentó por todos los medios sacarme de España, que eso se lo agradezco muchísimo. Y entonces empezamos a trabajar, entonces hubo lesiones y cosas, la alimentación, tú sabes, cuando uno va pasando el proyecto y las cosas, no va aprendiendo la vida, ¿no? Entonces, eso influye mucho, uno dice, no, que tiene que estar todo el tiempo de escándalo, hay que alimentarse bien, hay que comer lo que sea para tener tu cuerpo hidratado y... Ajá, y entonces eso, para mí... ¿El entrenador actual es el mismo de Yadis Leidy? Sí. ¿Es italiano, no? Ajá, llevamos ahí desde el 2014, me dio la confianza de trabajar con él, y ahora mismo dice que es lo mejor que ha tenido en sus manos, que gracias a Dios, como disciplina esas cosas, es como, ya no es mi entrenador, es como un hermano, un padre, siempre estamos haciendo cualquier cosa allá afuera del campo, en todo, dormimos juntos, venirme a casa, hacer todo, es como, por eso nos llevamos tan directamente a la dinámica. Es familia, digamos. Y entonces ya no solo es deporte, ya es familia y las cosas, y tú dices, ya esto no es... Las relaciones incluso mejores. Claro, claro. Yasmany, ya un poco para ir resumiendo, ¿cómo recuerdas, digamos, a Cuba en tu día a día? Porque, bueno, sí, hay que agradecerle mucho a Turquía, pero de alguna manera hay un componente cubano en tu resultado, pero más que en tu resultado, en tu corazón. ¿Cómo lo recuerdas en tu día a día? No, es lo que digo... ¿Qué te enseño? Para mí, todo lo que tengo se lo debo a lo que yo vine haciendo desde niño, ¿no? Aquí, si no hubiera llegado con la base que yo llegaba, que tenía aquí en Cuba, Europa, yo no podía hacer lo que soy, ¿entiendes? Aquí se entrena muchísimo, aquí hay mucha disciplina, creo que un 200% lo que tengo es la disciplina que aprendí desde Cuba, desde niño, que si no hago una cosa hoy, al otro día, como que me siento mal. Entonces, eso me lo enseñaron, lo que es un entrenador cubano e incluso el chino con su... Empuje, sí. Sí, con sus empujes y sus cosas. Es normal, es entrenador, quiere que sus atletas estén a todo nivel, ¿no? Y entonces le agradezco muchísimo que me haya formado como una base de haber salido de aquí, de Cuba, e incluso siempre vengo a hacer preparación aquí. Es como siempre yo, no tengo rencor a nadie, yo siempre voy al estadio, saludo a todo el mundo. El que me tenga sus cosas son problemas de ellos, yo no lo tengo nada con nadie, incluso me llevo con mi ex entrenador perfectamente, siempre hablamos y debatimos lo que es entrenamiento, esas cosas. Y estoy muy agradecido, para mí Cuba es fenomenal, te digo, si hubiera para mí una Cuba más tranquila en lo que es... Aquí me dificulta solo lo que es el gimnasio, tengo que ir allí, tengo que ir acá, sí. Pero fuera de ahí, perfectamente, Cuba para mí es lo mejor, no solo por entrenamiento, sino la cubanía, la tranquilidad, todo. Copa, hay una prueba difícil en los tiempos actuales, tanto en mujeres como en el sector masculino. ¿Cómo tú ves el nivel que se ha desatado quizás en las últimas dos o tres temporadas de tu prueba en los dos hechos? Sí, eso, como decís, se fue un signo y ahora ha regresado lo que es mi evento a la top élite. Yo decía, antes se corría 48, 60, 60 el año entero y ahora estos chicos no se han burlado de esas marcas, ¿no? 47, 7, 8 carreras ante los mundiales, tú dices... ¿De dónde salieron, no? Ajá, entonces me coge la duda o estoy mayor o están ellos sobrepasados, ¿no? Lo que es enteramente esas cosas, pero son jóvenes, ellos no tienen miedo a nada, tienen hambre de título y es normal. Cuando yo tenía su edad, entre 25 y 26, que fue cuando empecé yo a tomar mis títulos también, entre 27 y 28, que fue cuando quedé quinto en Beijing, en 2015, yo no pensaba en nada, también era ganarle, me paraba ahí, decía, está Clemen, está Tisle, está quien sea y así, y ahora yo me siento uno de ellos, ¿no? Porque yo soy medallista, entonces todos esos niños que están ahí, no tengo nada que perder, tengo que matar a Coppello, tengo a este, al otro y es así, lo que te digo, incluso lo que me pasó a mí en Doha, es para mí ahora lo mejor, entiende, porque vuelvo a ser uno más sin título, entonces yo sé quiénes son los que son fuertes y ya empiezo a correr, como le quiero. ¿Y cuando no tienes esa presión del favorito? Ajá, cuando llegué a Berlín, en el Europeo de Berlín, yo era el favorito, había quedado campeón en Afterdam, tenía una presión terrible, incluso se me salió una mancha aquí atrás de estrés, increíble, me puso como de la camiseta del chico, ¿no? Blanca, blanca, blanca y estrés, decía, eres el favorito, eres el favorito, incluso llegué a correr, mi mejor marca personal, 47-81 y aún así, quedé segundo. Ahí ganó el 4. Con 47-64 creo que fue, y 81, incluso hice mi mejor marca y hice plata, y tenía una tensión tremenda porque sabían que yo era el favorito, el campeón, el defensor, y entonces tenían que salir a matarme, y fue así, todo el francés, Thomas Valls, todo el irlandés, todo sabían, y ahora este año tenemos Juegos Olímpicos, y volvemos a tener el Europeo después de los Juegos Olímpicos, que es en París, sí, sí. Interesante. Es en París y hay un francés que está jovencito también, como 22, 23 años, que es inestable, pero ya... Sí, sí, corre 48-30, corrió el año pasado, pero bueno, llegué al Mundial, cansado, pero está, entiende, que si le da por correr el Europeo, me quita los títulos, que es lo que digo, hay que estar... No solo pensar en la Olimpiada, sino pasar por la Olimpiada muy bien y llegar al Europeo, entiende, porque cuando tú tienes un nivel muy alto, tú dices, bueno, si ya no puedo en la Olimpiada, tengo que mantener mi Europa, entiende, que es como un Panamericano, que tú dices, el Europeo... Es un estatus también. El top 3 de siempre y entonces es muy bueno para mí. ¿Qué crees de los récords de Muhammad? No, esa chica ahora está, incluso, que era un Clemens, empezó a entrenar con ese grupo y yo estaba un poco inestable, le había preguntado a Clemens que quería entrenar en Florida un tiempo, entonces como que malinterpretaron, ¿no? Si quieres entrenar con nosotros, tengo el entrenador de Muhammad, que está disponible a entrenar contigo, a entrenarte, ¿no? Entonces va a estar Clemens, vas a estar tú, le digo, no, 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 tranquilo, solo quiero... ¿Cómo compartir? Sí, compartir lo que es llegar ahí, en tener un sitio donde estar, ¿no? Y no estar desubicado con un aloma aquí o un entrenamiento, un gimnasio. Me decía, bueno, tú tienes las puertas libres, te esperamos aquí ahora, quiero ir en diciembre hasta en enero, sí. Y voy a estar un mes por allí, así que tranquilo. Dime, para cerrar un poco, un asunto que los ataña a todos. ¿Qué crees del dopaje, de cómo se ha ido manifestando este tema y de alguna manera que te afecta directamente? Porque, por supuesto, puedes ser vulnerables ante atletas que tengan, digamos, el consumo de estas sustancias. Sí. Ojalá que mi evento, como está hasta ahora, nadie salga dopado porque, te digo, le contaba a mi mamá y a mi familia, decía, yo he entrenado como una bestia, he dejado mi vida entrenando, y que después de siete, ocho años, nueve años, esté en mi casa, ya he retirado y que me digan, no, tal, tal, salió este y tienes esta medalla o lo que sea. Tú dices, he estado toda mi vida fajado con una mentalidad de que estoy entrenando, entrenando, entrenando. Estos chicos pasaban como pasaban. Y yo no podía, es que, yo sí podía, entiendes, es que estaba entrenando con gente sobre... Pero bueno, la cosa está tranquila. Ahora está más un poco como es el maratón y esas distancias largas y así, pero eventos cortos se ha parado un poco. Así que, ojalá que mi evento, te digo, yo he 20 años en mi casa y no digan nada porque he sufrido mucho. Lo que es el estatus de que copeo ahí dolores y dolores tras dolores, tras de recuperar, entonces que me saque alguien así, yo tratando de ganarle siempre, sería muy malo. Un mensaje para, digamos, para los cubanos y para la gente que te va a ver a través de Por Cuba. Sí, para mí, te digo, yo tengo mi corazón y mis cosas en otro país, pero si yo siendo cubano siempre se lo digo, eso no se puede quitar ni nada. Y muchísimas gracias que me apoyan, hay mucha gente de aquí, de la vieja escuela, como digo yo, que me da muchísima alegría. Hoy algunas veces tristeza porque los veo que se han ido del equipo nacional y sé que tienen talento. Y dar las gracias a alguno que me ve y yo, como dice, que yo soy un motivo para ello, para seguir, ¿entiendes? Como, y les doy mucho ánimo, como cuando me dicen, no, Esmani, tú pensabas que no y mira todo lo que tienen. Entonces decía, muchas gracias por la entrevista y que sepas un poco más de mí. Acuérdense que, aunque no esté directamente corriendo por aquí, no significa que no le deba algo a este país. Incluso digo que yo nací y vengo de aquí, no fue que me fui muy pequeño y me hice atleta afuera, ¿entiendes? Claro, llevas la base, las Ns. Claro, y le agradezco que haber nacido aquí y haberme enseñado tanta disciplina y haber salido de donde soy ahora. Un buen cubano que corre por otro país. Pues nada, entonces le agradecemos a Yasmán y la oportunidad y usted siga con Deportuba TV, que estamos siempre con los protagonistas. Muchísimas gracias.